Ángel Ángel De luz, de aromas y ayeres Prozó tus labios, de flores de rocía Tus pulvillas, románticas auroras Que en oriente será el alborrilla Dentro tu pecho guardas conciertos de notas Perfumes de largos, de flores de amor Mi pecho es un sepulcro de rosas, marchitas Anima esas flores con besos de amor ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!